Hace 38 años que estoy en la Administración de Vialidad Provincial, en la carrera obrera. He pasado por campaña, he estado en la parte de lo que son las cabeceras, como me encuentro hoy en día, esperando mis últimos cuatro años para poder acogerme a los beneficios de la jubilación. Vialidad Provincial es mi vida, me dio todo. Salí del servicio militar, entré a Vialidad, de ahí en masa hasta el día de la fecha. Todo lo que tengo le debo agradecer a la Administración de Vialidad Provincial. Alquirir equipos viales nuevos o poder emprender obras nuevas, con lo que está la situación económica, si no es muy desfavorable, pero se siguen haciendo cosas y a pesar de todo eso, la Administración no ha dejado de funcionar.